ahí está ahí está la primera aquí con el señuelo el señuelo grande el segundo lance espero que lo que la haya haber mordido sea una lubina de buen calibre y por lo visto si lo es entonces no te me sueltes no te me sueltes ahí está no te me sueltes bueno pues hola y muy buenos días youtube aquí el pescador rojas invitándolos a un nuevo video hasta como están viendo aquel escenario no ha cambiado mucho a comparar con el último video y la verdad es que venimos hoy en día por revancha si vieron el último video vieron de ver que vinimos a este local sacamos una muy buena captura que probablemente puede haber sido mi PB mi récord personal lamentablemente no tenía la báscula para poderlo comprobar y al mismo tiempo al momento de que saqué esa captura se me rompió la vara al momento de quererla sacar fuera de la orilla y la verdad es que me fui muy contento por haber sacado esa captura pero un poco decepcionado en no saber específicamente que fue el peso de esa lubina y mucho más decepcionado con haber rompido una caña ¿verdad? pero hoy en día les traemos un video aquí en el mismo local que se considera más que nada como la revancha del video pasado entonces hoy venimos con un par de cañas entre ellas la reemplazante de la caña que se quebró en el video pasado también vengo acompañado con una segunda caña que es una caña Bass X Extra Heavy con el carrete Shimano SLX DC la razón por la cual estoy usando una caña un poco más pesada es necesario por la dinámica que vamos a estar teniendo en el video de hoy entonces si no se quieren perder de que se trata les aconsejo que se queden en sintonía y no se pierdan el video si son nuevos aquí al canal suscríbanse activen la campana de las notificaciones y dejen un like aquí el video es absolutamente gratis estamos muy cerca de reiniciar el sorteo de la caña Luz Mock Smash nos hacen falta menos de 200 suscriptores entonces no pierdan la oportunidad de ganar vayan al canal suscríbanse y activen la campana de las notificaciones así para que estén suscritos y elegibles para poder ganar ese sorteo también tenemos un sorteo a través de nuestra página de Instagram les voy a estar dejando el enlace aquí abajo vayan a mi página de Instagram síganme y una vez que mi página de Instagram llegue a los 10 mil suscriptores vamos a estar regalando un carrete Shimano SLX muy buen carrete yo tengo varios que forman parte del arsenal y la verdad que estoy muy muy contento con ese carrete entonces sin más hablar hay que pescar y nos vemos en el agua vamos a empezar aquí con una caña un poco más pesada y un gancho más grande es porque vamos a estar lanzando un señuelo que va a ser un poco fuera de lo que acostumbramos a tirar a través de los videos en el video pasado saqué lo que probablemente puede ser mi PB con ese señuelo y vamos a estar haciendo algo un poco similar pero completamente diferente es que en lugar de estar tirando el mismo señuelo vamos a tirar algo parecido pero completamente más grande entonces para dar una comparación este es el señuelo que usé la semana pasada y este es el que vamos a estar usando el día de hoy primer lance no hubo nada ahí está ahí está la primera aquí con el señuelo el señuelo grande el segundo lance espero que lo que la haya haber mordido sea una lobina de buen calibre y por lo visto si lo es entonces no te me sueltes no te me sueltes ahí está primera captura del día aquí con el segundo lance aquí tenemos la báscula yo le calculo unas 4 libras y media probablemente 5 hoy si traje la báscula porque la verdad que tengo en mente hoy poder quebrar mi PB entonces aquí está la báscula en cero aquí está mi gente la primera captura con el segundo lance de 5 libras y una onda entonces muy buena manera aquí de empezar el día de pesca la vamos a estar liberando y vamos a estar aquí en busca de más grandes aquí tirando el mismo señuelo grande o sea como vieron allí tuvimos la primera captura con el segundo lance aquí con el paddle tail si le tuviera que calcular yo diría que sería de 4 pulgadas y media probablemente 5 pero aquí con el segundo lance vimos que sí dieron resultados entonces el siguiente lance aquí hace la corriente ahí está ahí está la siguiente mira ya brincó otra creo que anda detrás de carnada la neta ya está un poco más pequeña pero al igual la ovina es de muy buen calibre la vamos a liberar a esta y seguir lanzando aquí el señuelo adiós como han visto ahí tuvimos las primeras dos capturas con una presentación más grande yo diría que es como de 5 pulgadas y media tirándola a las 6 ahí tuvimos las primeras dos capturas la verdad que fue algo muy emocionante decidí primero lanzar el señuelo más grande así por si había la presencia de la ovina grande tuvieran antojadas de comer y le tiraran la mordida pensé que fue mejor y así evitarme darle el saber a los peces de mi presencia y probablemente desactivarlos y causarlos que no piquen pero aquí los primeros dos lances con el señuelo grande resultaron en muy buenas capturas no mi TV no mi récord personal como tenía en mente pero al igual una captura muy emocionante ahorita voy a estar cambiando a una presentación más pequeña así para probablemente llamarle la atención a los peces que probablemente todavía se encuentran aquí entonces aquí muy buena manera de empezar lo tengo atado con un gancho medida 7 con un cuarto de onza de peso voy a estar cambiando la presentación a como les dije y vamos a seguir pescando mi gente ahí está el primer lance bueno estuvo pequeña liberación express ya están viendo que el cambio de tamaño y de color probablemente pues va a ayudar en traernos más capturas el día de hoy ahí está vamos a ver que también maneja la captura esta nueva caña de luz no se siente muy grande pero más grande que la última yo diría que es como de una libre y media captura número 4 aquí cambiando un poco la presentación estamos usando el mismo estilo de swimbait simplemente que más pequeño obvio no estamos usando el señuelo grande yo creo que más adelante después de unos 10 quizás unos 15 lances con el señuelo más pequeño vamos a estar cambiando aquí al señuelo más grande para ver si así le logramos llamar la atención a las bobinas más grandes que todavía se encuentran aquí en este local pues aquí la tienen la captura número 3 enganche número 4 para la primera captura que tengo con esta caña la verdad que estoy muy conforme lidió bien con la pelea y la verdad que pues no esperaba nada menos de un nuevo producto de luz ahí está captura número 4 enganche número 5 captura número 4 ese soltó este requiere un poco de ayuda ahí está adiós bueno por lo visto ahorita solamente están picando las pequeñas que al igual captura es captura y cualquier pescador le diría lo mismo que es mejor sacar pequeñas que irse a casa con el cero pero aquí obviamente ya nos quitamos el cero con la primera captura de 5 libras no sé si vieron pero esa brincó como algunos como algún pie o dos pies fuera del agua no es muy grande pero lo que hice fue que cambié un poco la táctica de lanzar hacia esta otra esquina y probablemente ahí los peces se han de ver cambiado de posición ya que estaban acostumbrándose a ver el señuelo caer por la otra parte o sea como están viendo allí es una muy buena lovina le calculé mal yo pensé que era un poco más pequeña pero puede ser que sea la segunda lovina más grande del día probablemente sí la segunda lovina más grande del día aquí está la siguiente captura vamos a liberar y vamos a seguir pescando ahí está ya era era tiempo se siente grande se siente grande lo será no estaba chiquito se me llegó a ir chihuahua no sé si alcanzaron a ver pero aquí a la orilla se desenganchó le alcancé a ver la cabeza fuera del agua no era muy grande si acaso sería como de unas dos libras hubiera sido buena edición aquí como captura para que formara parte del video pero pues no logró engancharse estaba con que tal vez era una gigante sí guagua estaba peleando muy bien bueno youtube ahí les voy a concluir el video de hoy tuvo algo de acción no a lo que me imaginaba pero pues al igual logramos a irnos a la casa sin el cero y con una muy buena lovina de 5 libras muy buen día de pesca espero hayan ver disfrutado de la mañana de pesca les recuerdo que dejen un like aquí el video si es que les gustó el contenido o también denle un no like aquí el video si es que no les gustó yo sé que probablemente mucha gente esté aburrida aquí del local pero la verdad que el video de hoy no se trataba tan solo de pesca sino que de revancha queríamos venir aquí detrás de esa lovina que nos quebró la vara la que sacamos en el video anterior fue un poco más grande la de hoy fue de 5 libras la del video pasado yo le calculo unas 6 libras 6 libras y media pero pues al igual muy buen día de pesca con ese señuelo para que se den una idea aquí está mi mano y aquí está el tamaño del swimbait muy buen swimbait con el que sacamos la primera lovina con esas son las que acostumbramos a pescar entonces ahí les da una pequeña variación a los señuelos que estuvimos usando el día de hoy entonces espero que hayan disfrutado el día de pesca el día de hoy recuerden de suscribirse recuerden de darle un like recuerden de activar la campana de las notificaciones y nos vemos para la próxima Chau!